Esto está así, es ese mono, MC Roca, Mike Pingüey, ya tú sabes, ahí les va, una vez más Si te metiste donde nunca debiste haberte metido, fueron muchas veces las que estaban advertidos Miren puñeteros, animales, aquí sigo siendo el preferido, claro soy Roberto Carlos, el del rap bien distinguido Escuché estupideces en un disco que decía BK8 y me desmadro los oídos Mientras sus hermanas en mi barrio con mi rap tienen fluido, yo las hago que se peguen cuando quiera a mi manera MC Roca es el que llega y con su micrófono golpea, represento mi bandera, la levanto hasta lo alto Les voy a enseñar a usar la puta imaginación, pregúntenles a ellas si les gusta cuando hago que con la boca me pongan el condón Mi hermano, me nombraron un marrano, hay piedad por favor no me digan nada porque voy a llorar Pinche rola la grabaron con un puto celular, no mames, túmbense ese rollo Tardaron más del año pa' contestar la rola de silenciosos, cavan su propio hoyo, obvio Quisieron competir donde sea y competencia, Zaragoza represento, me sobra la inteligencia Pinches mamadas que me tiran han quebrado mi paciencia Mientras ustedes van bajando yo voy subiendo escalones, pongo bien arriba el nombre silenciosos Ya lo saben los campeones, los pelones, buenos improvisadores Si pronuncian MC Roca es Rosita, claro se abren los telones Quieren pistas, quieren grabar, quieren hacer rap, quieren verga Aquí habemos varios, no más abran ya las piernas, dime en la próxima que me van a tirar Que soy marihuana y a veces soy bien prendido Pregúntale a sus morras cuantas veces en mi carro yo las he metido Me han dicho tu Carlitos, eres mi niñito consentido Y con esto no es que sea presumido Soy chingón en las tarimas, soy chingón en las esquinas Donde sea, siempre rifo rimas finas, adictivas como lamentada cocaína Mis rimas son potentes y letales como el VIH SIDA Te lo pongo, te lo enseño y aquí te lo demuestro En Rosita yo radico y me llaman tu maestro Silenciosos represento y yo sigo teniendo el número uno en el pinche puesto My homies doing BKA worse than the clan, can't even stand in front of your Kono and chill without yielding Told my homies that kill blood spillin' thugs be ill and unnecessary slugs fillin' the sky Usually drillin' the one that wasn't willing to die Yes sir, in the kidney field I got my life preserver and I'll do my time for murder These bitches got the nerve to question me about the colors that I got on I see that red dot on, you're not about to get your cold coup shot on Sold your fortune, I'm the wrong man to plot on Took a mile on the spot for he and me got on my hit list Beat this, I come back, you bow down Bust around, blood to the ground, retaliation sounds like this Fuck y'all, BK8 bitches Una vez más, los voy a derrotar Pobres BK8 porque van a gritar Van a suplicar que no los vaya a golpear Me van a rogar que los deje ya en paz Yo soy inteligente, yo mato a tu gente MC Roca le tumba los dientes Mi flow te retracta, al tuyo lo impacta Pa' que te haces pendejo si tu letra no es exacta Ya basta de mucha cobardía Me acuerdo que corrías, te perseguía Te dejo en agonía, no hagas que me rías Si parece que viste al Interpol o a la CIA Dime que decías porque hablas a mi espalda Mejor ponte una falda y llámate Esmeralda Mi rima a ti te cala y te entra como una bala Mi flow se proyecta directo a tu cerebro Yo te quiebro y lo celebro Te digo que te pasas y pasas por mi casa Te agarro de los pies y te lanzo por la terraza 6147030 Si no sabes inglés te lo digo en español 6147030 Llama y paga renta del barrio donde vives Ya no me fastidies, te mando a mis civiles Para que me pagues los billes que me debes El agua que tu bebes se la quito el jueves Te tema, te gusta mi elema Quisieron derrotarme pero conmigo no pudieron Se la pelaron, se jodieron, parece que se rindieron En pocas palabras me la pela Lárguense de su casa a ver las novelas Así es, váyanse a la verga de aquí Ya lo saben quien llegó es MC Roca Silenciosos Crew representando MyPingui Records, conexión con la Progreso En casa ya lo sabes, mono doble S Así es, esto es el 2009 cabrones Nueva Rosita, Coahuila representando Ahí quedó Así es Ah